Decoración de casas modernas. En el mundo del interiorismo de lujo vamos por tendencias, por etapas, y lo que hoy en día percibimos como una casa muy moderna, hace 30, 40 años era impensable considerar este estilo de decoración de algo factible. Era imposible pensar que una casa con muy pocos muebles puede ser un espacio acogedor. En el mundo del diseño, en general, nuestros gustos van cambiando. Si en los años 80 utilizamos muchísimo color, no solamente para las casas, sino también para nuestro estilo de vestirnos con pelucas, con pelos muy trabajados, con una joyería muy recargado, con muchísimo color en general, con tejidos muy pesados, Hoy en día un estilo muy contemporáneo, muy elegante, es muy diferente. Lo vemos en todas las disciplinas, como por ejemplo en nuestra forma de vestir. Usamos muchísimo menos color. La joyería, las marcas de lujo. Utilizar hoy en día el oro blanco, apenas vemos el oro amarillo, que es muchísimo más llamativo. Vemos muchísimo blanco, blanco roto, colores pastel y en el mundo de la decoración de las casas, diseño moderno, también han cambiado muchísimas cosas en estas tres casas. Hoy os lo quiero explicar lo que es el diseño de casas modernas y no es un diseño frío. Simplemente nos estamos centrando en decorar la casa con un estilo más bien sobrio, pero también consiguiendo que sea una decoración muy cálida. Pero entramos ya en la primera casa de tres con un diseño de interiores muy moderno. El diseño moderno en el mundo del interiorismo no quiere decir todo blanco, nada de mobiliario. Espacios muy fríos. No, simplemente estamos utilizando menos elementos, únicamente lo imprescindible para crear un ambiente y lo vemos en la primera casa. ¿Qué es lo que vemos? Muchísimo blanco, espacios abiertos, madera natural y muy pocos contrastes. Estamos jugando dentro de una gama de colores, que es el punto de partida, el color blanco. Y desde este tono nos vamos desviando hacia el color crema. Hacía el color de la madera natural, sin tenerla, sin lacarla, sin agregar nada de tonos extras. Las líneas rectas, espacios abiertos. Y esta primera casa, vemos que el diseño moderno también puede ser muy cálido. Si antiguamente un contraste fuerte era, por ejemplo, el blanco y negro, el rojo y el azul, o, por ejemplo, en la época del barroco, el oro y el rojo, hoy en día un contraste es una subida o una bajada dentro del mismo tono. Es decir, el color crema blanco roto como hilo conductor y de aquí vamos subiendo y bajando un poco las tonalidades y de la misma manera conseguimos un contraste. Pero un contraste muy prudente, nada fuerte, estamos como que entrando a una casa y decimos, esta casa es muy moderna, pero muy acogedor a la vez y los tonos nos están realmente abrazando los colores. Y a nivel de tejidos, ¿qué estamos viendo? Tejidos naturales, no vemos nada artificial, todo lo que es tejido para la tapicería, tipo cortinas, para los sofás, para las sillas, todo esto son fibras naturales como lino, seda, algodón, cashmere, no vemos nada artificial, no vemos estos grandes estampados que hemos visto hace algunos años. Ahora todo es como un soplo de lujo casi, es un pequeño aire que nos dice que estamos en un espacio de mucho lujo. Pero no es un lugar recargado, es un lugar moderno, pero también muy cálido a la vez. En el mundo del interiorismo de lujo estamos ya viviendo una larga temporada en donde estamos intentando bajar un poco el ritmo a nivel de colores materiales y de espacios también. Y en esta tercera casa vemos exactamente lo mismo, espacios abiertos. ¿Y qué conseguimos cuando derribamos los muros? Que el espacio, que la arquitectura está reforzado con los elementos funcionales como los muebles. Y antiguamente estábamos recargando las casas de tal manera que no nos dábamos cuenta realmente dónde estábamos. Y ahora vemos en el diseño de casas modernas que los espacios realmente nos están gustando, nos están abrazando cuando dejamos de llenarlas tanto. Y es un baile romántico entre el espacio en sí. Y los muebles y los pocos elementos decorativos están como comunicando. Estoy aquí, dicen los muebles muy discretos y el espacio dice, gracias por estar aquí porque me estás ayudando a que yo puedo lucir mis mejores galas. Espero que nuestro pase por estas tres casas con diseño moderno os ha ayudado un poquito a poder ver que el diseño moderno no necesariamente es muy frío, puede ser muy acogedor a la vez. Simplemente estamos reduciendo la necesidad de llenarlo a lo que realmente es funcional y elemental. Y aquí os dejo otro vídeo de las tendencias actuales. Espero que habéis aprendido algo. Gracias por haber suscrito al canal. Aquí os dejo el link. Y nuestro viaje en el mundo del interiorismo de lujo. Tengo que seguir porque tenemos que redecorar este mundo con diseño más contemporáneo. O como hemos visto en esas tres casas, diseño algo más moderno, pero a la vez muy elegante. Os doy las gracias y espero y deseo que sigáis viajando conmigo, reformando el mundo. Gracias por estar ahí.